¿Estás probando? ¿Anda? ¿Estás grabando? De vuelta porque lo que dijiste 1, 2, 3, no se fue yo. No, ya dije ya. Bueno, acá estábamos haciendo el choto documental que hace... ¡Ey! ¡Choto! Tu hermana. No esperes mucho, así que... Bueno, acab dicho, eh... ¿Estás chiquito? ¡Hasta en la sopa, te veo! ¡Está en la sopa, te veo! ¡Dejame! ¡Está en la sopa, te veo! ¡No! ¡Ay, qué salpa! Bueno, ya te conté todo, porque si no te cuento ya te enterás igual, no sé cómo. Tienes tus ojos acá, o tú, no sé cómo. ¡Nada! ¡Sí! Usted te extraña, loco. ¡Ay, me voy a ponerle un descanso! ¡Ja, ja, ja! ¡Las veces sigue! ¡Las veces sigue! ¡Las veces sigue! ¡Ja, ja, ja! 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 Bueno, veo que me quemaron la dirección ahí. ¡Ja, ja, ja! Si quiero, Xavi, sabe que cualquier cosa puedes contar conmigo, aunque no es justo en la distancia. Siempre lo voy a hacer para vos. Y que sos un amigazo y siempre vas a ser un amigazo. ¡Cachaste, Gustavo! ¡Cachaste, dije! ¡Cachaste! ¡Cachaste! Bueno, como siempre, me gustaba un manifestando. Bueno, Xavi, espero que te guste el documental que el sitio se remató haciendo. Te gira, hice todo yo. ¡Ah, ah! ¿Cierto? No, espero que te guste porque es lo que hacemos todos los días. Es lo que vivimos y lo que vos siempre viviste con nosotros. Y espero que extrañes. Te extrañamos mucho, Xavi, te super quiero. Bueno, Xavi, ojalá que no te haya gustado el documental porque sabemos que es una cosa. ¡Ah! Nada, te he fallado. ¿Cómo es? No te extrañas nada. Te extraño mucho, Xavi. Ojalá que vuelvas pronto y no volvés porque te voy a ir a buscar mi cicleta hasta allá. O sea, que te voy a dar patatas, te voy a traer, pero vas a venir. Bueno, ¿qué haces? ¿Te odio? No. ¿Qué haces de pie? ¡Ah! 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 Ya sé que no te va a abusar porque, bueno, sos muy creativo para esas cosas y todo cero la izquierda, cero computadora, cero todos. Pero bueno, vive en el banco, la mina. ¡Ah! ¡Ah! ¿No te la usas porque vive en departamento conmén así? Venga, no, son los protagonistas ustedes todo el tiempo. Bueno, ahí me decísse los molestos. Y ahí viene mi cole. Y nada, eh... Él te todos... ¡Adiós! Se quedan muci cursor. De verdadona otra vez.